¿Cómo poder olvidarte, mi pueblo querido, si nací a los pies del Hanapata? Volveré, volveré por ti, mi Sica Sica del alma. Desde el corazón de Murilla, vuelve, con amor, semilla, para cantarte, mi Sica Sica del alma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Potidentidad, cultura y tradición! ¡Bordados, Bolivianza! ¡Ja, ja, 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 ja! Un saludo a mis hermanos Mario Orgolio, Marcelino Vicente, devotos de la Virgencita del Rosario. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, Virgencita del Rosario, damos tu bendición, hoy venimos con devoción, a bailar la morenata. Ay, Virgencita del Rosario, damos tu bendición, hoy venimos con devoción, a bailar la morenata. De Sica 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 soy, valeroso pueblo de Bolivia, llevo en mi corazón, Capuruta, tierra del amor. De Sica Sica soy, valeroso pueblo de Bolivia, llevo en mi corazón, Capuruta, tierra del amor. Volveré a mi corazón, volveré, volveré, volveré a mi corazón. Sica Sica volveré, volveré, virgencita volveré, volveré, de rodillas a tus pies. Virgencita de mi corazón, volveré por ti, volveré a bailar la goberna Fuerza Sica Sica, pueblo histórico de Bolivia Ay Virgencita del Rosario, damos tu bendición, hoy venimos con devoción, a bailar la morenata Ay Virgencita del Rosario, damos tu bendición, hoy venimos con devoción, a bailar la morenata De Sica Sica, valeroso pueblo de Bolivia, llevo en mi corazón, Capuruta, tierra del amor De Sica Sica, valeroso pueblo de Bolivia, llevo en mi corazón, Capuruta, tierra del amor Volveré, a mi tierra otra vez, volveré, Sica Sica, volveré, volveré, de rodillas a tus pies ¡Gracias!